Y vamos a ver las siguientes imágenes porque hoy muy temprano un helicóptero sobrevoló el sector del incendio, un helicóptero de la Fuerza Aérea, pero sin embargo cuando se acercaba hacia las llamas, ésta reavivaba el fuego y es por eso que hubo preocupación y alarma en la población. También el Ministro de Defensa confirmó que en esta jornada arribaron a Tarija 20 equipos de alta tecnología de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para consolidar el apagado de las llamas con cubas químicas. La Fuerza Aérea ¡Hijo de puta! ¡De puta!